ah caray unos momentos después que? que esta pasando, doctor, que esta pasando ya basta, fríster Oh, ¿dó cómo sacaste? ¿Ves un buen nombre? ¿Puedo decirle tu nombre? ¡Hora, nombre de nombre! ¿Name? ¿N-2? Espejísimo. ¡Oy, An-chan! ¡Oye, oye! ¿Nada, su hijo? No lo sé, tú dime. ¿Oye? Osoかった, ¿no? ¡Ves y wey na mame! ¡G-go-me-na-say! ¡N-buen omeh! ¡¿Eh? ¡Dame! ¡I... ¡No! ¡N-m-m-m-m-m! ¡Apérés! ¡Dame! ¡T-xá, me la pú, me pú. ¡Ya basta, Freezer! ¡Ya le! ¡Qué habilidad, señor! Bueno, lo intentamos. Soy un rebelde, me gusta romper las reglas, soy un antisistema, llevo el iPhone sin funda, no te digo más. ¡Gracias por ver el video! ¡Vaya! ¡Eso explica muchas cosas! ¡Nome! ¡Ryóyaku Kuchini Nigashita! ¡Gracias por ver el video! ¡Lavi se ha preocupado tanto por mí! ¡Laftharia, no te preocupes! ¡Laftharia, no te preocupes! ¡Laftharia, no te preocupes! ¡Laftharina, no te preocupes! ¡Laftharia, no te preocupes! ¡Laftharia, no te preocupes! joder, qué gran historia, tío, me emociona la victoria ah,これは現実 game, ¿no? これは高く売れそうだ, ¿no? Laftaria,今度はあっちの... esto se va a poner feo maldita sea unos momentos después ¿estás bien? todos los que... 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 unos momentos después... ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca ¿vale? que en internet hay muchos momentos épicos considero que este es uno de ellos ¡Como! ¡Ende la fuerza de los que... ¡Como! ¡Como no hay cosas! ¡Mas estamos in CPIERONES! ¡Mueve de ¡Incolar más! ¡Mueve de ¡Mueve de ¡Como no hay nada! ¡Vamos! ¡Muy un poco!